Bueno, vamos a corregir aquel examen de prueba que hemos hecho antes de Semana Santa, si os acordáis. Y bueno, bien parecido al que tuvimos ayer y entonces siempre, bueno pues, examen de este tipo son aparecen unas fuentes para funcionar el balance, generalmente puede aparecer, pues si no tenemos existencias aquí, pues para calcular el valor por FIFO, por FIFO, o lo que sea recibido condenado, calcular datos de resultados, para contar, y luego también podría haber agonizaciones, pero en este caso no lo sé, entonces, el que tenía el balance, el que tenía el balance, la renta económica financiera, la renta económica financiera, entonces, lo que tenemos que calcular siempre, por supuesto, como consejo, o como demuestra, si nos piden amortizaciones, amortizaciones, existencias, y el resultado de la situación, o al revés, resulta de la situación, existencias y amortizaciones, como sea, antes de empezar con el balance, porque si no, si empezamos con el balance, porque al escuete, pues a lo mejor podemos perderlo, pero no en cambio. Entonces, cuando respire fijo, bueno, pues dignos que hay resistencias iniciales, de 1.000 unidades a 10.000 euros, son 10.000, y exactamente igual, dijimos ahí una cosa que ayer era por FIFO, entonces ahora por FIFO, hay una compra de 500 unidades a 12.000, luego tendría asistencias, 1.000 a 10, que son 10.000, y 500 a 12, que son 6.000, ¿no? La venta, me dijimos que hay una venta de 700, ¿se acuerdan que yo, cuando se pone en rojo lo que se ve, para el tema de FIFO, entonces, como ya fijo, FIFO tengo que quitar de las primeras que tenía, que eran asistencias, ¿no? 3.000, entonces me darían 600 por 10, 7.000, con lo que me quedarían 300 de 10, 6.000, y 500 de 12, que serían 6.000, ¿de acuerdo, no? Hay una compra nueva, tiene una entrada, entonces son 100 de 9, 900, y tendría 300 a 10, 3.000, 500 a 12, 6.000, y 100 de 9, 900, ¿vale? Y luego tengo una venta, que 500, y yo lo voy a vender, y como ya he chifo, pues tengo que vender los más antiguos, los first in, first out, o sea, los primeros que entraran, los primeros que salen, ¿no? O sea, son 300 a 10, 3.000, y 200 a 12, 2.400, ¿entonces qué me queda? Bueno, solo aquí, como no sé, ahí hoy, ¿no? Quedarían 300 a 12 euros, porque vendían 200, 3.600 y quedarme 100 a 9, 900. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues el valor de ambas existencias, sumólo, y serían 4.500, que como veis, este dato irá a existencias en el activo corriente del valor, ¿vale? Esta sería la primera parte. Luego, como lo que me pide, no me pide amortizaciones, y lo que me pide, y el resultado de explotación, pues voy a la cuenta explotación, ¿no? La cuenta explotación, acordaros, que empieza tres partes. Entonces, por una parte, la primera de todo es el cálculo del VAI, que sería el beneficio antes de tres impuestos, que serían las ventas, menos todos los gastos que serían vistos, ¿no? Serían 120.000 ingresos, creo que también sueldos y salarios, de 15.000 gastos sociales, un par de 15.000 otros gastos en explotación, ¿no? Colón, quedaría de 15.000. El VAI, que lleve el beneficio antes de tres impuestos, menos los gastos financieros, que en el 15.000, entonces no salía si quedarme negativo, menos 10.000. Y el cálculo del beneficio neto, acordaros, que lleve siempre el VAI, menos el impuesto sobre beneficios, asterisco. Solo puedo poner el impuesto sobre beneficios cuando el beneficio, el VAI, perdón, el VAI de mayor que esté. Si no, si no, el beneficio neto va a ser el valor del VAI, ¿vale? Entonces, como IE negativo, este dato va al reto del valor. ¿De acuerdo? Pues con todos estos datos, y como el propio beneficio, nos da directamente el valor de la amortización acumulada en el material, que es como parte que estábamos aquí arriba. Aquí lo tenemos, amortización acumulada en el material, perdón, material, son 20 mil euros, no tengo que calcular ninguna amortización. Entonces, como todos los datos, podemos ir convencionando las marzas patrimoniales del avance, ¿no? Entonces, ya se viene ahí, sí. Vale. Activo, pasivo, el activo ya lo que tengo, lo que tengo puede ser el activo no corriente, que son los bienes y derechos que permanecen en la empresa durante más de un ejercicio económico, y que a nivel de segundo de bachiller, o de T3, que no es nuestro caso, pues podemos diferenciarlos con un mayoritario material, que son los bienes físicos, todo lo físico, ordenadores, todo lo físico, máquinas, coches, etcétera, el inmunizado financiero, que son las acciones, o fondos de inversión, o lo que tengo, y el inmunizado material, que lleve la gestión de conocimiento, profilidad fiscal, intelectual y patentes, ¿no? Ojo en el tema de, si os aparecen los coches de la familia, ordenadores de la familia y todo eso, delito, ¿vale? al trullo. Eso no se contabiliza como parte de la empresa, porque lleve el tiempo. Entonces, había dirigencias por 100.000, maquinaria por 25.000, elementos de transporte que era de la empresa 50.000, equipos informáticos 6.000, locales comerciales de 40.000, y la financiación acumulada, que me la daba ya antes, 22.000. Entonces, esto vale, en total de, si no me equivoqué, 211.000 euros. El inmunizado financiero, son las acciones que tenía, que son 10.000 euros, y el inmovilizado inmaterial, que la propia industrial, sólo había un crédito fiscal, que eran 4.500 euros, y sumamos todo esto, y nos da los 225.500 euros, que se vean así por lo corriendo. todo lo que pertenece a la empresa, y va a estar en ella, durante los dos días económicos. ¿Vale? Luego tenemos el activo corriente, eh, acordaros que os había dicho, que antiguamente, el activo no corriente, llamase, eh, como era, eh, activo fijo, y el activo no corriente, llamase activo circulante, ¿no? Todavía hay algún, algún pantallazo, de estos que aparecen, de la prehistoria, Google, que traía activo no corriente, activo no corriente, activo corriente. El activo corriente, son los bienes y derechos, que están en la empresa, durante menos comercio económico. ¿Y qué ocurre? Que van a estar siempre relacionados, con el proceso productivo de la empresa. Hay algún examen de EBAO, en el que, no existía, no aparece la cuenta de existencias, y, para que pueda existir un pasivo, te daban el, el capital, el valor del capital, y tenías que, date cuenta que era existencias, o suponer que era existencias, y decir, ¿de qué tipo viene la empresa? Y tenías que ir a comercio, no sé exactamente de cada un juez, si fue 2010, 2012, pero claro, yo puedo decir que había existencias, y puedo decir, que puede ser, de una cuenta de clientes, o de lo que sea, y no me pueden decir que está mal, porque equilibrando, los de estos más patrimoniales, nadie me puede decir que está mal, ¿no? Entonces, la asistencia, es la que se había, si se acordáis, del fijo, que era el 4.000. El realizable, que son los derechos de cobro, sobre terceras personas, pues tenemos, efectos comerciales a cobrar, que eran 10.500, clientes, los dos a cobro, que eran aquellas facturas, de duras recuperaciones. Inversiones y gracias temporales, que lleguen, por exceso a tesorería, la empresa suele invertir, a lo mejor, a menos de un año, pues una cantidad de dinero, de distinta su, 2.000 euros, para no tener muerto de risa, en el cajón de la empresa, ¿vale? Y, acienda pública deuda, que ya que acienda, se pasó de listos, y, nos cobraron 2.000 euros más, y tinte más, y tinte más, y tinte devolver, y luego, es disponible, ya el dinero físico, lo que tiene, en la caja, de caudales, o en el banco, ¿no? Nosotros estoy viendo eso. Y la suma del activo corriente, son 33.000. La suma total del activo, son 248.500, entonces, vamos al pasivo, entonces, en el pasivo hay, el neto, son los recursos propios, y el exigible, que son los recursos propios. El exigible, que puede ser, a largo plazo, y el pasivo no corriente, que son las deudas, a más de un año, o, las fuentes finas, que son las mujeres, de la empresa, a más de un año, más luego, también acordaos, que las provisiones, que aunque son netos, aparecen, si tú hay, según su naturaleza, bien a largo plazo, pero a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos unos créditos, a 5 años, queriendo 5.000, había unos acreedores, a 5 años, queriendo 5.000, también, había unas provisiones, a 5 años, y había unas provisiones, a 3 años, que, nos da totales, en 32.500 euros, que sería, el exigible, a largo plazo, el pasivo no corriente. Y luego, el pasivo corriente, que son las deudas, a corto plazo, que se utilicen, para financiar, o con el cuento de financiación, a corto plazo, que se utilicen, para financiar, esta parte aquí, bueno pues, habría, proveedores, que son, facturas por compra, dos Vs, pasen ahí, efectos comerciales, a pagar, que son letras por compra, hay, hacienda pública creadora, que, la clan, la clan, generosamente, el dinero del pagar, y hay provisiones, de 5 meses, que, bueno pues, y el dinero, por si acaso, pasa a los, alto plazo, entonces, que ocurre, que, para calcular, el valor del capital, bueno, el resultado anterior, era el que vimos antes, y, había, la suma, total, del activo, del pasivo, igual me da, menos, la suma, de todas las fuerzas, conocidas, del pasivo, vale, entonces, haciendo esta operación, me da, que es, el capital, son, 500 euros, si no me equivoque, que, sumando, entonces, ya tenemos, el valor que hemos funcionado, ya tenemos, digamos, la operación, predeterminada, casi, casi acabado, entonces, ahora, bueno, ya habíamos hecho, el cálculo del capital, y demás, entonces, aquí está la operación, donde está, entonces, ahora, como dependía, fondo de maniobra, ratio, rentabilidad económica, y, todos los fondos de maniobra, y todos los ratios, ¿no? Fondo de maniobra, Y, activo corriente, y el pasivo corriente, acordaos, que siempre tiene que ser positivo, que en el caso, me salen como 500, creo que salen como 500, tenemos, el ratio de liquidez, que Y, cuando se llamaría rojo, y activo corriente, partió el pasivo corriente, salen como 135, como está por encima de uno, la empresa no tiene problemas de liquidación de plazo, si fuese mayor de dos, tendría recursos, opciosos, acordaros, ¿vale? Eh, no sé por qué sale esto de los bancos, o sea, no sé, no sé, bueno, sería de... R2, que Y el ratio de tesorería, bueno, sería realizable, más disponible, quitamos las existencias, aquí arriba, ¿vale? Partido del pasivo corriente, salen los 1,0,0, como R1, indica que el Comerador es superior al denominador, por lo que, tiene capacidad para afrontar, vale, el deudos o corto plazo, ¿no? No obstante, cuando esta ratio ampliamente superior a 1, se podría interpretar, lo de siempre, ¿no? que puedan haber recursos nociensos, ¿vale? Esto si, sería como se explica unas situaciones, y que menos que 1, pues, está en peligro, ¿no? el R3, que y el ratio de disponibilidad, disponible, partido pasivo corriente, lo mismo, 0,15, bueno, la explicación, y aproximado, ratio de garantía, y el R4, activo, total, exigible total, 2,75, bueno, pues, se considera que el valor, cuesta entre 1,5 y 2,5, por encima, pero bueno, ratio de endeudamiento, el R5, exigible partido total, el de exigible total, partido partido del pasto total, ratio de calidad de la deuda, exigible a corto plazo, partido de exigible total, ratio de autonomía, el reto partido de exigible total, y luego, que parteciera del cálculo de rentabilidades, ¿vale? que ayer quedó se nos con calcular, no ve, no, como fue tan largo, porque fueron, no sé cuántos, 25 minutos, que no se ve, pero bueno, la rentabilidad económica, la rentabilidad económica, pues, acordaos, que el BAI, partido del activo total, vale, el BAI, eh, había salido los 5.000, partido del activo total, y por cierto, salen los porcientos, quiere decir que por cada 100 euros invertidos en la empresa, sostiene la rentabilidad de los monedos, vale, ya no somos, perdón, y la rentabilidad financiera, y el beneficio neto, partido del neto, sale negativo, vale, o sea, al rendimiento, logrado por los capitales propios, sería negativo, sería malo, porque, porque ya veis, que habíamos forzado a nosotros, a que, en el, en el, aquí está, el beneficio neto, fuese negativo, que lo habéis hecho ya, para que, para que, porque claro, lo que se vende, daos cuenta, que tiene muy poco, comparado con lo que, con lo que se gasta en la explotación, pues luego, estos ingresos, estos gastos financieros de tiempo, obligan a darnos, una, una pérdida bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, ya os digo, todos los ejercicios, son de este tipo, los que, los componen, incluso, el primer año, de la carrera, los podéis hacer, la de autonomía, o los que os pongan, los pódulos superiores, y demás, ¿no? entonces, bueno, como había quedado pendiente, pues, no tengo los pendientes, en los andales, entonces, ¿hay alguna duda? Llegando a casa, montamos en el nocturno, y son las, ahora, son las, las ocho, al llegar casi a las diez, hubo uno, bueno.